El atletismo guanajuatense dominó el Campeonato Nacional de Campo Traviesa al adjudicarse tres primeros lugares y un segundo puesto, este sábado 11 de enero del 2020. Dentro del primer certamen atlético de gran nivel, la medallista panamericana Lima 2019, Laura Esther Galván, ratificó el gran momento que vive y cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 34.48.20, dentro de los 10 kilómetros de la categoría femenil. La capitalina sacó una impresionante ventaja de un minuto y 20 segundos al segundo sitio, con lo que comenzó el año olímpico con el pie derecho y con un envío importante rumbo a Tokio 2020. Dentro de la rama baronil, Fernando Cervantes, campeón del Maratón León 2019, triunfó en los 10K con cronómetro de 30 minutos, 22 segundos, 25 centésimas, con ventaja de 30 segundos sobre su más cercano perseguidor. La categoría juvenil también dejó buenas dividendos en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa dentro de los 8K baronil. Mario López se quedó con la primera plaza al parar el reloj en 25 minutos, 2 segundos, 22 centésimas. Por otro lado, Paola Cordero terminó la competencia de los 6 kilómetros femeniles en el segundo lugar con tiempo de 22 minutos, 44 segundos, 8 centésimas, 5 segundos después de la campeona Adela Honorato de la Ciudad de México. En la cuarta plaza terminó Arianchía con tiempo de 22.51.56, solo 5 centésimas por debajo de Sanda Ruiz de Zacatecas después de un cierre emocionante durante los últimos metros del trayecto. Los tres primeros lugares de cada categoría participarán dentro del Campeonato Paramericano de Campo Traviesa a celebrarse el 29 de febrero en Victoria, Canadá. Miren ustedes, déjenme decirles los cinco primeros de cada categoría. En la femenil de 6 kilómetros juvenil, el primer lugar fue para Adela Honorato de la Ciudad de México con 22.39.14. El segundo lugar fue para Paola Cordero de Guanajuato con 22.44.88. El tercer lugar fue para Sandra Ruiz de Zacatecas con 22.51.51. El cuarto lugar fue para Ivette Chía también de Guanajuato con 22.51.56. Y el quinto lugar fue para Andrea Amaro de Tlaxcala con 23.17. Esto fue en la categoría juvenil femenil. En la libre femenil, que fue de 10 kilómetros, la ganadora absoluta fue Laura Esther Galván de Guanajuato con 34.48.20. El segundo lugar fue para Indy Mesa de San Luis Potosí con 36.08.40. El tercer lugar fue para Andrea Ramírez de Acamac con 36.17.56. El cuarto lugar fue para María de Jesús Ruiz de Zacatecas con 36.42.25. Y el quinto lugar fue para Fabiola Pérez de la UNAM con 37.39.78. Esto en la libre femenil en una distancia de 10 kilómetros. En la juvenil varonil, 8 kilómetros, el ganador fue Uriel López de Guanajuato con 25.02.22. El segundo lugar fue para Luis Cornejo de Aguascalientes con 25.17.11. El tercer lugar fue para Erick Salvador de Tlaxcala con 25.20.07. El cuarto lugar fue para César Gómez de Jalisco con 25.36.43. Y el quinto lugar fue para Yael Paniagua de la UNAM con 25.48.31. Esto en la juvenil varonil, 8 kilómetros. Mientras que en la libre varonil de 10 kilómetros, el ganador absoluto fue Fernando Cervantes de Guanajuato con 30.22.25. El segundo lugar fue para Abraham Hernández de la UNAM con 30.56.69. El tercer lugar fue para Jesús Nava de Tlaxcala con 31.360.2. El cuarto lugar fue para Leonardo Trejo del estado de Hidalgo con 31.42.20. Y el quinto lugar fue para Emanuel Nava también de Tlaxcala con 31.48.53. Estos son pues los mejores lugares que hubo en la competencia de este sábado 11 de enero de 2020 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Con información de la FMAA y de también la nota que aparece en digital, en la voz de Marco Antonio Sánchez Rentería. Este es el podcast de Atletismo en México.